Catalina, Catalina de la Plata, yo salí con Bocchini en el 78, quiero exigirle a Bocchini que me dé la plata de la franquicia que no me cubre el seguro por el granizo del 2007 que hubo en la plata. Bocchini, yo te di todo, todo, desde la colectora, todo mi amor, Bocchini, así te cargo, quiero que me atreguese el auto. Bocchini, puso una fricoleta, declaración de policía, era un Bocchini, era una abuela, una señora que salió del 78 con Bocchini, una cosa de locos. Bueno, pero había que responder a gente. Bueno, señoritas que hayan salido con futbolistas, si quieren reclamarle algo, este es su espacio, llamen al 4998000 y déjenos un mensaje saliendo de esto de Riquelme y su paternidad oculta. Seguimos con más retacados.